Cómo no, oigan, todavía Adiós, gracias Cuando salgo a los campos, ahorita se lo enviamos también Sale, compadre La que dejaron hace ratito Órale, órale Adiós, adiós Gracias Ahí se lo enviamos con todo el gusto Gracias, saludos a toda la gente que anda bailando Y los que no han bailado Malamente no lo han hecho Toda la gente que está por ahí en casita En casita pasando una velada Una velada ATM Dale A todo México o a todas madres ¡Ale, cardenales! ¡Aviéntenle! Adiós, adiós Quizás mañana estando lejos Me arrepienta de este amor Adiós, adiós Que la distancia nos separe Y os siga por los dos Adiós, amor Cumplimos todo lo que los enamorados puede ser Por eso, amor Por eso, amor Te digo adiós ¡Ale, oiga! A toda la gente que está allá afuerita Escuchando la música toda Somos cardenales De Sinaloa, señores Amaneció Que no pudieron ser Adiós, amor Adiós, adiós ¡Ale, oiga! ¡Ale, oiga! ¡Como andan los pascoleros! ¡Ale, oiga! ¡Ale, oiga! ¡Ale, oiga! ¡Ale, oiga! Por tantos sueños que soñamos Que no pudieron ser Amor, me voy Adiós, adiós Adiós, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidaré Yo volveré Si me perdonas, vida mía Para siempre te amaré Eso es, adiós, adiós Gracias, gracias a tanta gente Que está pidiendo las canciones Si no pidieron las canciones Que jodidos estaríamos Ahí sí Ahí sí De veras A veces es imposible Complacerles a todos Siempre tiene que quedar Alguna canción pendiente Eso ni modo Son cajos del oficio Pero luego Luego nos reponemos Cuando gusten Donde gusten Ahí estamos Cardenales de Sinaloa Ahí los avisan con tiempo ¿Cuál? No, señores Ese no Los arroyuelos Ande A la raza de los vivos Digo, a la raza de los muertos Los arroyuelos Ahí se la saben los cardenales Tienen muchas pedidas, muchachos Ahí ustedes saben Ahí ustedes saben Ahí les va para la gente Los muertos Y una vez Si no Van a revivir Ahí les vamos señores Puros cardenales Viejos Járenle Járenle a la coche Antes de que se me olvide Para el compotaki De aquí de Tapizuela Se nos adelantó el camino Por aquí le recordamos Hoy la Compotaki Para usted, señor Tengo un amorcito Nuevo Quiero el bello Pensando Báilele 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 Viejos Aunque sea solo Pero que le hace Hay que bailar Oiga Si no sale Traicionero Me la pasaría Llorando Adiós Adiós, mis arregleros Aguadón de bebida Adiós, morena mía Dime Dios Porque me voy Porque me voy Del paso Del paso Del paso Por ahí nos acompaña Gloria Gloria Dejar que crezca A ver qué pasito da Adiós, mis arregleros Adiós, mis arregleros Aguadón de bebida Adiós, morena mía Dime adiós Porque me voy Dices que me quieres mucho No lo estoy manifestando Porque me voy Y te dejo Como las que voy dejando Adiós, mis arregleros Aguadón de bebida Adiós, morena mía Dime adiós Porque me voy Música Me desiste, me olvidaste Me volviste a sangre Ahora para que me olvides De esa batalla El mojero Adiós, mis arregleros Aguadón de bebida Adiós, morena mía Dime adiós Porque me voy Amorcito tan chiquito Esto cuando crecerá Grábele, grábele, grábele Grábele, pariente Pa' que se acuerde De cardenales Aquí en la piso Y los oigan Lo voy a dejar que crezca A ver qué pasitos da Adiós, mis arregleros Aguadón de bebida Adiós, morena mía Dime adiós Dime adiós Porque me voy Eso, gracias, gracias Por ahí están pidiendo compadre Perdí a la fe Están pidiendo en las cantinas Casi ni nos gusta andar por ahí En las cantinas quedó mi primavera Y luego perdí a la fe Y otras canciones más Hay muchas pedidas compadre Porque me voy a dejar que no